Esta noche, en Raíces y Recuerdos, ¿por qué Rosa Fornés se quedó en Cuba? Fueron decisiones que tomaste en aquel momento, y ya, ¿para qué te vas a estar lamentando? ¿De qué vive hoy en La Habana? ¿De qué se arrepiente? Porque sí, yo he dejado de hacer cosas, que digo, mira, si yo en aquel momento hubiera hecho esto... Rosa Fornés, en Mega TV, segunda parte. En Raíces y Recuerdos, esta noche a las 9, solo en Mega TV. A continuación en Mega TV, Raíces y Recuerdos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza Raíces y Recuerdos. Esta noche, emitiremos la segunda parte de la entrevista que Rosita Fornés ha concedido a Mega TV. Bienvenidos sean todos. Ahora, lo que todo el mundo quizás no sospeche que siendo Rosita Fornés la mujer más voluptuosa, el símbolo sexual más despampanante, indiscutible de la época, era muy reticente ante ciertos caballeros, porque el padre de su hija sufrió lo suyo hasta que usted le dio el sí. Sí, efectivamente, claro. ¿Pero por qué se hacía de rogar Rosita Fornés? Bueno, pues porque yo decía, el día que yo me case, tengo que estar enamorada de esta persona, porque vaya, no es... Además, yo soy de una época en que la muchacha... Sí, efectivamente, y a mí me criaron como para ser una muchachita de la casa, que el día que se casara, y además, vaya, uno era una señorita. Y luego ser una señora y parecerlo. 20 de diciembre de 1948, usted se casa en México con Manuel Medel, el padre de su hija Rosa María. ¿Lista, Rosita? Lista. Maestro prevenido. Vamos, muchachas, prevenidas. Uno, dos. Llegan los años 40 y Rosita Fornés era en México una diva en plena actividad. Yo no sé qué cosa es amar, solo sé que no puedo aguantar. Las mujeres agrupadas, del amor se burlarán. Se movía entre espectáculos de variedad, el teatro y el cine. Hasta que no la conocí a usted, no me di cuenta de lo que era un verdadero cariño. ¿Y está usted seguro de que me sigue queriendo? Con toda el alma. En esta década, es contratada como primera figura del teatro Tívoli de la ciudad azteca. Me hablan de que se quería inaugurar un teatro nuevo, que se llamaba Tívoli. Entonces ahí, Manuel Medel, que entra como empresario también, funge como empresario, como director de la compañía y como primer actor. Lo llevan en esa calidad. Y a mí me hablan para ser la primera BD de la compañía. Y efectivamente, la inauguración de ese teatro fue un éxito. Un éxito. Tenía un elenco muy bueno, fijo. Más invitados que se tenían, cada quince días invitaban a una figura grande. En este teatro, protagonizó en una temporada, más de diez revistas musicales. El año 1947, trae acontecimientos trascendentales para la artista. Y te prometo sentirme fuerte cuando me diga, que no me amas, que es para otra, tu corazón. Uno de ellos fue que la Asociación de Periodistas de los Estados Unidos Mexicanos la proclaman la primera BD de México. Otro importante evento es que viaja a Estados Unidos, donde debuta en el Teatro Madison de Los Ángeles. Después recorre San Francisco, San Diego, San Antonio y Texas. Y obtiene un gran triunfo conquistando la costa oeste de este país. El 20 de diciembre de 1948, se produce otro hecho clave. Pero ahora en la vida personal de Rosita Fornés, contrae matrimonio con el actor Manuel Medel. Medel, le empieza, le gusto yo, empieza a enamorarme, lo que sea, no sé cuánto. Ya la vamos a saludar, ya ni se acordará de mí. ¿Cómo no? Es de callado carranado, mientras pasa la tormenta. ¿Usted cree? No, oiga, mejor no. Yo no puedo presentarme en estas fachas. ¿Cómo que no? Yo soy una persona distinta, hombre. No, 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 así no, la verdad es que... Ay, Dios. Mejor sí vamos. Y ahí nació el romance nuestro y que culminó en una boda, cuyo resultado para mí fue maravilloso. Que fue el tener una hija, que nace en México, y que se llama Rosa María Medel, que es mi apellido. Eso, el que yo haya sido madre en México, para mí significa una cosa más importante que me hizo vivir ese país. Ese país yo le debo muchas cosas en mi vida. Rosa, cuénteme qué hacía Medel en México, exactamente qué hacía. Medel, que fue la etapa en que me caso de verdad ya con Medel, porque se había separado de la mujer que tenía, no sé qué, ella empezó a enamorarme, no sé cuánto. Y un poco lo vi que era muy buena persona, porque era buena persona, no era vicioso, no era... Medel, Medel está hablando de Medel. Medel, le estoy hablando de Medel. Y me fue conquistando, ¿me entiende? Y yo lo acepté porque sentía en él una protección. Porque en aquella época, cuando llegaba un artista que tenía fama y eso, había muchos personajes grandes, e inclusive hasta presidentes, que se enamoraban, ¿no?, de uno. Casi que de capricho. Sí, no sé. Decían, oye, esa mujer me gusta y no sé cuánto y querían... Y yo lo vi a él como una protección que iba a tener. Y es por lo que me caso. Y me sentí, vaya, para mí el tiempo que duró nuestro matrimonio, que tuvimos cuatro años juntos, representó mucho en mi vida personal. Porque además me dio una hija que yo la adoro, para mí es mi orgullo y la quiero con el alma. En seguida, ¿por qué Rosa Fornés decide abandonar México y de corre-corre? Y además, congelar momentáneamente su carrera. Hasta ahorita. Rosa Fornés es protagonista en 1954 de uno de los sucesos más espectaculares de todos los tiempos en Cuba. La llegada a La Habana de un platillo volador. Su debut en la televisión cubana. O la inauguración del cabaret tropicana. Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es la llegada a La Habana de un platillo volador. En 1952, Rosa Fornés se divorcia y abandona México con su hija Rosa María. Mucha gente no entendió que usted hiciera eso en ese momento. ¿Por qué? Que su carrera la dejara a un lado y usted dijera, voy con mi hija, con mi hija ante todo y regreso. Sí, 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 completamente. Ya eran ocho años maravillosos ya. Sí, completamente. No, ya yo llevaba, sí, completamente casi ocho años. Casi ocho años. Trabajando en México y con un éxito muy grande. Hice varias películas porque tuve oportunidad de hacer varias películas también allí. Y temporadas de teatro cuando había un ambiente teatral muy fuerte, muy grande. Porque había muchos teatros funcionando. Y allí se trabajaba muy intensamente porque era de lunes a domingo. Dos funciones diarias más tres los domingos. ¡Wow! Oígame, era un trabajo de verdad que tenías que vivir prácticamente. En 1952 se concreta el divorcio de Rosa Fornés y Manuel Medel. Y esto fue justamente lo que ocurrió cuando usted regresó a Cuba. Instalada en Cuba, continuó con incansable actividad y creó su propia compañía de operetas y zarzuelas. Debutando en el Teatro Martí con Perdón, Madame. Al mismo tiempo, realizaba temporadas de Bodeville junto al actor Mario Martínez Casado. Pero sus presentaciones no se concretaban solo a su país. Viajó a Honduras y nuevamente a Venezuela, Estados Unidos y México. Donde la adoraban como la gran diva. Me nombraron durante cinco años seguidos, yo era la primera BD de México. Me daban ese nombramiento anualmente. Y ya en los últimos dos años, o sea, después de estar cinco años siendo la primera BD de México, estuve dos años recibiendo la primera BD de América. De regreso a Cuba, grabó sus primeros long play. Y como era de esperar, se convirtieron en un éxito desde que salieron al mercado. Rosita hizo su debut en la naciente televisión cubana en el espacio Gran Teatro ESO, en CMQ-TV. Con la opereta, la casta Susana. Susana, ven, tu amor quiero gustar. Susana, ven y tú me enseñarás amor. Susana, ven, Susana, ven. Susana, ven, la voz a gustar. Allí conoce al actor Armando Bianchi, que más tarde se convierte en su pareja sentimental. Y en la televisión, Rosita logró expandir aún más su carrera a una popularidad extraordinaria. Ante las cámaras, interpretaría dramas. No esperaba verte por aquí, por la montaña. Ya que la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Revistas musicales. Operetas, zarzuelas. Mirame si oligón, no con los ojitos que fuego yo. No importa si ellos me queman, porque al quemarme me dan su amor. Comedias y un amplio repertorio de canciones. Además de hacer temporadas estelarizando espacios fijos como Mi Esposo Favorito, que fue el más popular del año. Inspirado en la comedia estadounidense I Love Lucy. No hay quien pueda quererte tanto como yo, no como yo. Sabes mi vida que no hay quien pueda quererte tanto como yo. Es sensacional. Es tan similar que no se admira que no hay quien pueda besarte así como yo. Así como yo, así como yo, así como yo. Seguro mi vida que no hay quien pueda besarte así como yo. Soy sensacional. Antes de terminar el capítulo de las emociones y los grandes amores de Rosa Fornéa y Carlos Larre, Armando Bianchi. Ay, Armando. De su marido preferido. Ese fue mi compañero durante muchos años. Efectivamente. Y trabajamos mucho juntos. ¿Le echas de menos todavía, Rosa? Bueno, a cada rato me acuerdo de él, como no. Y bueno, pues sí. Fue mi segundo esposo. Y lo perdí. Desgraciadamente él murió todavía pudiendo haber vivido mucho más. Y estuve muchos años. 28 años estuve con él. 28 años. Que se dice pronto. Pero no es fácil. 28 años. Si él no se hubiera muerto, a lo mejor, pues en estos momentos todavía era mi marido. Porque además no me llevaba muchos años. Él no, no, es decir, no me llevaba ni un año. No llegaba un año lo que él era mayor que yo. Y además nos nombraron Miss y Mister Televisión de Cuba. Era la pareja del momento. Era la pareja, sí, que se hizo famosa en Cuba. Y viajamos a distintos países. Fuimos a Venezuela, fuimos a Estados Unidos también, aquí vinimos. Yo trabajé en Nueva York, en fin, en Los Ángeles. Bueno, fue una vida bonita, ¿me entiendes? Permítame otra pausa de publicidad. A la vuelta, ¿cómo Rosa Fornés se convierte en la mejor BD de España? Y más adelante, ¿por qué se quedó en Cuba? Hasta ahorita. ¿Con qué revista musical debuta Rosa Fornés en 1957 en el Teatro Cómico de Barcelona? Pan, amor y la gran vida. Linda Misterio o Siete novias para mí solo. Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es Linda Misterio. Esto que sigue es parte de la aventura de Rosa Fornés en España. Rosa Fornés, en los 50, era considerada la primera artista de Cuba. También su nombre sonaba fuerte en Europa y fue contratada en España para hacer revistas teatrales. La primera artista de Cuba es la primera artista de Cuba. En España estuvimos casi dos años trabajando. Me acuerdo que estrenamos cuatro obras. Debutamos primero en Barcelona, Armando y yo, haciendo Linda Misterio. Una comedia musical, pudiéramos decir. Ya después de que hicimos esa temporada pasamos a Madrid, hicimos también una temporada muy buena, un éxito muy grande, un éxito muy grande. Pero que yo todo ese tiempo estuve tratando de llevar a mi hija, que se había quedado aquí, a España. Y no la dejan salir de Cuba. Alegando que el gobierno no la dejaba salir. Pero si, no sé, me parece también que si mis padres hubieran hecho un poco de presión, hubieran dicho sí. Y el caso es que ahí hubo una cosa fea que me hizo romper mi contrato. Me llevó a romper mi contrato, que lo tenía por cinco años más. Iba a estrenar otra obra que me estaban escribiendo a mí personalmente, para venir a reunirme con mi hija. En el mes de febrero de 1959, regreso a Cuba, de España. Y vengo porque ya digo, bueno, ya cambió Cuba, ya es otra cosa. Y ya pues me reúno con mi hija, que es lo principal. Rosa Fornés, en Mega TV. Vamos a hablar de Europa, porque usted es como Aníbal, si me lo permite, con todo respeto. Usted llega y arrasa. Ay, qué gracia. En Europa, en España, la hacen la mejor BD de España. Sí. O sea, y estaba ya Lola Flor, y estaba todo el mundo. Bueno, eh... ¿Usted le pagaba para esos títulos? Mira, a mí me dieron el título de primera BD fue en México. Cuando yo me voy a México, que empiezo a trabajar en México, ya en teatro, llegan, me dan el título de la primera BD de México. Y después ya, que lo daban todos los años, lo iban dando. Me lo iban dando, y cuando llegó un momento en que les pareció poco, y ya me nombraron la primera BD de América. ¿Y hubo alguna artista mexicana o alguna artista hispanoamericana que pusiese el grito en el cielo por eso? Bueno, no sé, si lo pusieron, no me enteré nunca. ¿Usted siempre se llevó bien con sus compañeros artistas? Yo me enteré, yo me llevé muy bien siempre. Porque sí que había mucha cascarilla en los camerinos ABS y esas cosas. Bueno, sí, habían sus cosas, pero a mí no me... A usted no le entra nada. No me interesaban ni me hicieron mellas. ¿Me entiendes? Mire, yo he sido una persona que he tenido mucha, mucha fe en Dios, y Dios ha estado siempre conmigo. Dios me ha ayudado en todo. ¿Le ayudó muchísimo en Europa? ¿Usted en Europa impresionó a todo el mundo? Y entonces, no, en Europa, en España yo tuve mucho éxito, efectivamente, también cuando debuté allí. Hice giras por muchos países también de Europa. Y ya le digo, he tenido suerte de caer bien a todo el mundo, a todos los públicos nuevos que me veían personalmente. Y me fui de España en un momento en que me consideraban también la primera BD de España. ¿Se graba mucho plata en esa época? ¿Pagaban bien? Bueno, sí, de acuerdo a cómo estaba la cosa económica. Aunque yo, fíjese, yo no era mucho de... Tuve algunas veces representantes, otras veces lo arreglaba yo. Pero yo me fijaba primero qué era lo que me estaban ofreciendo, artísticamente, qué era lo que iba a hacer. Y después de que decía, ¡ay, sí, me gusta, lo voy a hacer! Y después decía yo, ¡ay, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Ah, ¿después? Sí, después. ¡Oh, my God! Después es cuando decía, ¿y cuánto me van a pagar? Porque eso no me había puesto a... Y claro, hombre, si veía que iban a pagarle a uno un poco, que te ofertaba un poco, decía, no, tanto. Por favor. Un poquito más, ¿no? Pero... Show me the money. Seguro. Pero no fui en eso una gente ambiciosa. Y eso que me han dado una fama de rica, he ganado mucho dinero, bastante, pero también me ha gustado gastarlo. ¿Usted es rica, Rosa? ¿Se considera una mujer rica? ¿Rica? ¿En qué sentido? ¿Materialmente hablando? ¿Tiene posibles? ¿Tiene dinero guardado? No, yo tengo una cuentecita, sí. ¿Para ir tirando? Sí, cómo no. Otra pausa, a la vuelta, el momento en que Rosa Fornés cancela el contrato de su ida para quedarse en la Cuba, de Fidel Castro. Ya volvemos. ¿Qué programa televisivo semanal estelarizó Rosa Fornés en Cuba en la década del 60? Saludos amigos, contacto o de repente en TV. Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es de repente en TV. En 1959, Rosa Fornés cancela un contrato de cinco años para trabajar en Europa, Asia y África porque decide quedarse en Cuba y compartir la suerte de los que apoyaban a Fidel Castro. Sin sospechar tal vez que a partir de ese momento tendría que asumir el rol más complejo de su vida. Navegar en las tropelosas aguas de la política castrista y al mismo tiempo guardar la ropa. En la Cuba de Castro, Rosa Fornés intentó la cuadratura del círculo, hacer que congeniaran las lentejuelas con el uniforme verde olivo. En un país que finalizando los 60, el gobierno le declaró la guerra al cabaret y a cualquier vestigio de lo que consideraban la decadente cultura burguesa. Era la patria del realismo socialista. Era la patria del círculo de los 60, el gobierno le declaró la guerra al cabaret Era la época que se podía ver a Rosa en televisión cantando canciones que denunciaban al imperialismo o flanqueada por bailarines disfrazados de verde olivo. Rosa intenta mantenerse más o menos al margen de la marea revolucionaria, pero no lo consigue del todo. Sobre todo cuando estaba cierto director en la televisión, me hizo, me restregó así, aceptar que mi personalidad estaba molestaba. Yo era la imagen de la burguesía. Y entonces también decir, cuando uno se expresaba, no, porque yo quiero hacer esto, porque esto otro, cualquier cosa, empresa que yo quería hacer o que quería pedir alguna cosa para mejorar el programa o algo, me decía, tú tienes que meterte en la cabeza que aquí se acabó el estrellato. Ya no existen estrellas. Al extremo de que mi programa, estando en primer lugar de rating en el ICR, que era su noche favorita, me lo cortaron de un día para otro. Yo tuve que soportar que una vez, me digan, usted no sabe salir, usted no puede salir vestida modestamente, usted tiene que salir siempre llena de lentejuelas y de plumas. Y bueno, yo puedo salir vestida también con un traje de ir a cortar caña y sigo siendo Rosita Formelis. En el 70, le niegan el permiso para viajar a México. Desgraciadamente, en aquel momento, no sé, había una desconfianza sobre mí que no debía de haber sido. Y el que estaba de turno en aquel momento dirigiendo el ICR, dijo que no, que él no me daba permiso a ir a filmar a México, porque él no estaba de acuerdo con que los artistas cubanos fueran a trabajar a otros países. Durante más de 20 años, a Rosa le cerraron las puertas del cine. Se la consideraba demasiado decadente. Cine en Cuba después del 59. Espérense. Bueno. Claro. Permutar. Sí, permutar. Naturalmente. Permutar. ¡Ay! ¡Ay! ¡No se sabe que se inventó la guagua! ¡Es un genio! ¡Oh! ¡En Cien Juegos está nuestro futuro industrial! Además, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Después, participaría en cinco películas más. Yo debutó en el cine en Cuba, vuelvo a filmar, en el año 81 creo que fue, cuando hice La Permuna. Que cumplió ese año, 25 años de fundada, el ICAE. Ahí es cuando empiezo a hacer cine cubano. Y se permuta que fue un éxito de taquilla muy grande. Después hice una actuación especial para que no dijeran que si yo no me ofrecían un protagónico. Con otra, trabajé en Plácido, haciendo una actuación especial en Plácido. Después de eso, hice Papeles Secundarios. Que fue un personaje bastante interesante, que interpreté ahí. Y después de Papeles Secundarios, Pues ahora, últimamente, que hice la de Daniel Díaz Torres, que quiere mi veraz. Es un cortometraje, no es un largometraje. No nos van a ayudar ni a ti, ni a mí. Pero a mí, me respetan. ¿Cómo es el día a día suyo? Usted está, digamos que semi jubilada. Sí. En casa, en La Habana. ¿Sigue viviendo usted frente al Zoológico Nacional? No, no. ¿Se mudó? No, ya me mudé a una casa de planta baja. Ya. Yo lo que recuerdo era el apartamento de allá de Nuevo Edad. Es el que yo recuerdo. Sí, ese ya yo dejé el apartamento aquel. Usted por la mañana se levanta y qué hace, cuénteme. ¿Tiene gatos? Bueno, nada. Sí, me encantan los animales. Yo he sido animalera. Tengo dos perros muy lindos, grandísimos. ¿Cantan los perros? Y uno me lo llevé de aquí. ¿Me entiendes? Es un perro. ¿Cómo si cantan? Sí, sí, digo yo. Si tienen actitud artística los perros de Rosa Porné. Bueno, tengo un labrador que me lo llevé de aquí, me lo regalaron aquí. Y entonces, y tengo otro que es hijo de él. Y tengo un gato. Tenía dos gaticos. La gatica se me murió porque ya estaba viejita. Y ahora tengo un gato. Siempre me han gustado los animales. Yo soy animalera, me gustan. Rosa, hay dos momentos que a mí me parece que son puntos de inflexión en su vida. Y que me parece que definen perfectamente quién es o quién parece ser Rosa Porné. Porque un artista de este calibre uno nunca sabe realmente quién es. El momento en que usted se divorcia al señor Medel, decide regresar a Cuba con su hija. Sí. Paralizar prácticamente su carrera. Y dedicarse a su hija y decir, por aquí voy. Ese es un momento importante en su vida. Sí. Y doloroso. Sí. Muy doloroso. Sí, sí, porque me aparto de verdad de muchas cosas. Ya. Y el otro momento es en el 58 cuando usted tiene un formidable contrato para viajar medio planeta. Sí. Y usted decide regresar a Cuba. Sí. Son momentos también muy definitorios. Sí, muy definitorios, especialmente. ¿Hay algún otro momento que usted quisiera significar de su vida? Momentos grandes, así, épicos, legendarios, dramáticos. No. Agradables o tristes, porque veo que me ha puesto una cara como que se ha puesto como triste. No, porque me estás haciendo recordar cosas de mi vida que ya las tengo como del pasado, ¿no? Bueno, momentos agradables. De grandes cumbanchas, por ejemplo. Son de cumbanchas. Si tú supieras que yo no me divertí tanto en la vida. No, no. Segunda mentira. Rosa Forné, ¿cómo que usted no se divirtió tanto en la vida? Yo me he divertido trabajando. Bueno, pero eso es muy bueno. Yo me cuidaba mucho. A mí me invitaban a fiestas y cosas de esas y decía que no iba, porque me cuidaba mi voz. Tenía que dormir lo necesario para poder cumplir con los trabajos. Ah, ya le entiendo. Usted no era de la bohemia, como otros artistas que íbamos a tomar y a cantar y tal. No, no, no. Yo no he sido bohemia, no, no, no. ¿Pero no le parece formidable que usted haya podido llevar la vida que ha llevado, que la hayan pagado por hacer lo que ha hecho y que le gustara? Pero tú sabes que esa vida me compensó tanto que yo me siento muy feliz de haberlo hecho. Vaya, no me arrepiento de no haber hecho otras cosas. Yo decidí en aquel momento eso porque es lo que yo sentía, lo que yo quería. No, a mí no me ha gustado nunca estar haciendo cosas en contra de mí y pensando que me podía hacer daño. ¿Tú me entiendes? ¿Hay algún momento en su vida que usted quisiera borrar? Ay, no sé. Yo tengo una lista entera. Tengo como cien cosas. Tú tienes. Tengo millones de cosas que me hubiera gustado borrar. Lo que pasa es que ahora ya... Bueno, siempre hay cosas que uno cometió en determinado momento que dice, Ay, mira, yo podía haber hecho esto y sin embargo hizo de otro, pero fueron decisiones que tomaste en aquel momento y ya para qué te vas a estar lamentando. Si la cuestión es no estarse lamentando de lo que uno haya podido hacer o lo que hayas dejado de hacer. ¿Me entiendes? Porque sí, yo he dejado de hacer cosas que digo, mira, si yo en aquel momento hubiera hecho esto, yo tuve contratos fabulosos para haber triunfado en París, que eso es un lugar. Y sin embargo, por estar cumpliendo con otro contrato y con otra cosa que había dicho que sí, hice a un lado aquello. Ya eso no se repitió, no se repitió más, pero yo podía haber ido a París y creo que hubiera tenido éxito. Me parece que sí. Por supuesto. ¿Me entiendes? Y bueno, pues no fui a París. Pero es muy sano, Rosa, no mirar mucho para atrás, ¿no? No, claro, porque si no te puedes decir, Ay, mira, en aquel momento a mí me surgió esto y me surgió esto otro. A mí en Estados Unidos me ofrecieron trabajar en Broadway y hacer una comedia musical en Broadway. Y sin embargo estaba haciendo en ese momento otra cosa y no lo acepté. ¿De ahí a Coliguo había un pasito? Perdí una oportunidad fabulosa. No hay marcha atrás. Pero no, ya dice uno, no lo aproveché y ya, se quedó así. ¿Me entiendes? Yo también si hubiera tenido una... En esos momentos yo no tenía una gente que me respaldara y que me dijera, Espérate, acepta esto, ¿tú me entiendes? Un poco de publicidad y a la vuelta. Lo que respondió Rosa Fornés cuando le propusimos hacer este mismo programa, pero en un estudio de la televisión cubana. Hasta ahorita. Después de estar retirada del cine por un tiempo, ¿con qué película regresa Rosa Fornés a la pantalla grande en 1983? Plácido, papeles secundarios o se permuta. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es, se permuta. Escucho música. ¿Reggaetón? ¿Reggaetón no? No. No. No soy, el reggaetón, bueno, yo no me voy a poner a... Pero es una música que, no sé, me gustan tantas músicas bonitas que hay popular, porque hay muchas canciones y muchos ritmos bonitos, boleros, no sé, mira, se puso de moda el cha-cha-cha, el... en una época, ¿no? La canción del feeling. Sí, el feeling, vaya. Que el reggaetón es el que me parece que es una locura, que ya no saben qué inventar y han inventado el reggaetón. Rosa, su relación con su hija, que dice que es el sol de su vida. Ese es el sol de mi vida, sí, mi obra maestra. Mi relación con ella es lindísima, muy bonita, ¿me entiendes? Nunca han tenido pique porque, hijo de gato, cazar ratón. ¿Cómo pique? Sí, alguna cosa, porque su hija también se ha dedicado al mundo, profesionalmente hablando, al mundo artístico. Bueno, ella, mira, primero empezó en el baile y pudo bailar mucho, muy bonito, tú me entiendes, ella dio clase de baile y formó parte del ballet, por ejemplo, que había en la televisión un tiempo, pero al mismo tiempo a ella le gusta actuar y tiene mucha calidad y ha hecho obras muy buenas como actriz, ¿me entiendes? Como actriz ha hecho cosas muy bonitas ya y, en fin, yo la admiro mucho y la relación con ella es lindísima. Además, me ha dado dos nietos preciosos y ya uno me dio una bisnieta y el otro me va a dar un bisnieto ahora, así que ya soy bisabuela, voy a hacerlo. Qué maravilla poder ver todo eso. Eso es muy lindo, muy bonito, cómo no. O sea, usted está feliz con la familia que le ha tocado. Pues claro que sí, y además, mira, la hija de Armando también vino a vivir con nosotros siendo pequeñita y tiene también unos hijos muy bonitos y yo los considero también como si fueran mis nietos, ¿me entiendes? También ella tuvo tres hijos y, bueno, pues, los veo como uno de ellos está viviendo aquí. Dos de ellos están viviendo aquí, ¿me entiendes? Y entonces, para mí, son mis nietos que los quiero. O sea, usted es una abuela maravillosa, una bisabuela maravillosa y una mamá espectacular, pero me han contado que usted puede, en algún momento, llegar a ser una madre muy rigurosa. Madre rigurosa, ¿por qué? Sí, que a veces usted quiere que las cosas se hagan a su manera, como una diva, porque usted es una diva. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo doy consejos, les he dado consejos, yo las crié y siempre subieron consejos, pero dejé también que hicieran su vida en la forma que ellos lo decidieran. Pero los hijos después se van de la casa, aunque uno se mate diciéndole, los hijos se van de la casa. Claro, ¿me entiendes? Y uno tiene que comprender, bueno, ellos quieren tomar esta decisión, han tomado esta decisión. ¿Quieren hacer esto? Bueno, porque lo hagan. Antes de continuar, una precisión. Rosa Fornés, en esta entrevista, se ha negado de plano a compartir sus opiniones políticas. En agosto del 2003, el Consejo de Iglesias de Cuba, institución casi gubernamental, premia a Rosa Fornés por haber mantenido públicamente su fe católica en los momentos, según ellos, de mayor represión religiosa. Nunca oculté que yo era creyente. Lo más bonito del mundo es creer en Dios, es tener fe en que hay algo que nos espera y la vida no se acaba en este tránsito que estamos haciendo por la tierra. Y creo en la Virgen, y eso nadie me lo quitará. De todos los premiados, solo la escritora Dulce María Loinás no apoyaba abiertamente al gobierno. En abril de este mismo año, el nombre de Rosa Fornés no figuró entre los 27 artistas que apoyan el encarcelamiento de los 75 disidentes durante la ola represiva conocida mundialmente como la Primavera Negra. Sin embargo, en septiembre del 2008, se une a los artistas e intelectuales que en una carta pública piden el levantamiento del embargo. La prensa castrista ignora a Rosa Fornés cuando está en Miami, a menos que haya una amenaza de bomba como ocurrió en 1996. El diario Granma jamás publicó las fotos del cumpleaños número 85 de Rosa con Willy Chirino, Lisette y Olga Chorenz. Jamás en la isla supieron que Willy Chirino, a propósito de ese encuentro, en febrero del 2008, dijo que las puertas de su casa estarían abiertas siempre para los artistas de la isla. Y para la prensa de Miami, Rosa pasa inadvertida en términos generales a menos que haga alguna declaración política, cosa que en ella es prácticamente imposible. De hecho, jamás ha dicho por qué se quedó en Cuba. Puertas adentro, sus amigos más íntimos aseguran que fue por no abandonar a su madre. Así respondía Mega TV cuando Fidel tuvo que alejarse del poder. Pues, no, eso, eso, ¿para qué le voy a contar? Eso fue un disgusto muy grande que me llevé ayer, ¿no? Fue una noticia muy... Pero bueno, ya me he enterado de que está en el proceso de mejoría, y que está bien, que está recuperando, o sea, ya de la operación, que ha sido una operación bastante fuerte. Ya él fue operado y ya está en el lugar donde está, no lo dice, por supuesto, ¿no? Rosita, ¿y usted cree que el mando de gobierno se va a quedar así, o usted cree que cada vez que se recupere va a quitar a Saúl? Bueno, eso yo no sé. Yo, eso son cosas que, ¿por qué me lo piden, preguntan a mí? Yo no, yo, no sé. Yo no pertenezco a, vaya, estoy, yo tengo conexión con ellos cuando se interesan en mí, yo me intereso en algo de, ¿les entiende? Pero no, no sé, no sé, no sé. ¿De quedarse Raúl Castro, Raúl Castro, el hermano, ¿usted cree que haya más apertura en el gobierno de Cuba y los Estados Unidos? Ay, tampoco le puedo decir, yo no lo sé. Yo no puedo adelantar nada de eso porque no, no sé. Y mis suposiciones son, no sé, porque todo es una... Son sorpresas a veces, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, ojalá hubiera una comprensión, sería maravilloso. Esta fue una llamada anónima. Ella más tarde aceptó que no sabía con quién estaba hablando. Pero aún así, hay que decir que toda su vida pública en Cuba ha sido una suerte de finísimo juego de malabares, evitando la política. Una actitud que muchos, en las dos orillas, en Miami y en La Habana, jamás han entendido, jamás han aceptado. El último programa que usted y yo hicimos en Cuba, La Noche Se Mueve, que fue hace 15 años. Sí, señor. Estudio 1 de la televisión cubana. Hay una imagen que quiero compartir con usted de ese momentico del programa. Ajá. Sí, puedo decirte que sí, que tenía bastantes enamorados. Oye, además, he sido muy coqueta. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, eso es una confesión que te hago. He sido muy coqueta y me ha gustado gustar. ¿Me entiendes? Aunque no llegara nada, pero por lo menos que me dijeran una flor, tú me veías a mí que yo llegaba a alguien, algún muchacho guapo, un señor interesante o algo de eso, a un lugar donde yo estaba y yo enseguida me ponía en pose. ¿Me entiendes? Y hasta... Estudio 1 de la televisión cubana, hace 15 años, programa La Noche se Mueve. Muchas gracias una vez más. Ay, mi cielo, me ha dado una sorpresa. No, yo cuando la vi también... Pero ¿no le parece formidable que 15 años después nos estemos reencontrando usted y yo en Miami? Sí, formidable, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sin sobresaltos. Y sin sobresaltos, evidentemente. Sin interferencia de ningún tipo. Nada, 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 completamente. Y yo me parece fabuloso. Fabuloso. Otra vez tengo que dar gracias a Dios que todavía estoy aquí y pudiendo conversar contigo. ¿Nos vamos a reencontrar de nuevo, Rosa, en algún momento? Pues, ¿quién sabe? ¿Usted vendrá el año que viene a Miami? Pues sí, yo vengo casi todos los años. ¿Y tal vez algún día me dejen entrar en La Habana? Hombre, ¿seguro? Lo que no sé si es un estudio de televisión, pero... Pero me gustaría hacerlo. Pues sí, claro que sí. Y confío en usted para hacerlo. Completamente. Le agradezco muchísimo esta noche esta entrevista. Le voy a pedir un último favor. Dime. Hay mucha gente que está viendo el programa que la quieren contra todas las banderas aquí en Miami. Ajá. Quiero que le envíe un saludo a toda esa gente en Estados Unidos porque el programa lo están viendo en todo Estados Unidos. Claro que sí. Que le envíe un mensaje a sus seguidores. Sí. Y que si es posible en este plano de tolerancia y de respeto mutuo que hemos mantenido esta noche Ajá. Incluye en ese mensaje a la gente que no ha entendido muchas cosas en su vida. A los que son sus seguidores pero que a veces no han entendido ciertas decisiones que usted ha tomado como quedarse en Cuba. que me los incluya a todos. ¿Es posible? Pues sí. Y que le cante algo también. Al final. Sí, hombre, para todos. Para todos va mi saludo cariñoso, lleno de cariño y de agradecimiento. Aquí está el micrófono para que usted ponga el punto final. Ahí tiene. Por favor. Bueno, pues yo lo único que puedo decirles es que gracias a todos por todo lo que me han dado a través de mi larga vida artística. Tendré una vida para darla nuevamente sin un reproche. Que Dios los bendiga. Sentación de estar sin ti y en las noches calladas perderme sin tu amor y sentir la soledad y extasiarme al arroyo del canto del mal junto a mí en una loca tentación para olvidar y alejar de mi mente el recuerdo de tu amor y vivir la sensación la mega se pega la mega se pega Con severancia, que la venganza de amar La venganza, la venganza